Más temprano Sí, claro Este, me empezaron a llegar mensajes, ¿no? Y que me seguía tal y que me seguía tal Y yo dije, ah, caray, ¿qué está pasando? Ahorita como desde que ya empezaron a llegar Yo la verdad, este, tenía esto, el volumen bajo ¿No? ¿Como 9.15? No, ¿8.15? No, 9.15, más o menos, ¿no? Ah, entonces no era tan tempranisísimo No, tan tempranisísimo no Pero de 9.15 a 15 para las 10 no paraba de sonar Sí, sí, sí Y era porque un grupo de chicas que están enamoradas Y yo ya me estoy uniendo a este cantautor español Me estaban mandando mensajes ¿Es español? Es español Oh Bueno, aquí, aquí me dijeron que era español Ok Sí, es cantautor español Se llama Luis Cepeda ¿Y Luis Cepeda? Oh, bueno Se va la sienta Tomamos ¿No? Bueno Aguántame, Miriam, aguántame Déjame terminar de platicar del señor Luis Cepeda Ay, mira, me está escuchando la Miriam Hasta allá, hasta Guadalajara La reina del tequila Le mando muchos besos Ahorita te voy a, este A mandar más saludos y besos Saludos, va, Miriam Resulta ser que Que estas chavas Este De veras es un grupo bien fuerte De Se llaman ellas cepedistas No son partidos políticos, eh No estamos haciendo aquí campaña de nadie Ellas se llaman Las cepedistas Ajá Porque son las fans, ¿no? De Es que parecen como zapatistas Como una Sí, por eso te digo Que suena como Como algo político Pero no, nada tiene que ver Ellas Les Les mueve, vaya El queridísimo Luis Cepeda Y me dijeron Es que tienes que escuchar su rol La verdad yo no lo conocía Le dije, a ver, mándamela La escuché Y me gustó mucho Además, ¿sabes qué? Tiene una voz que se me figura A alguien Y a ver si a ti Te trae algo a la cabeza Sí, ¿verdad? Como que alguien No me acuerdo Quien o sea Quien se me figura Su tono de voz Pero Está muy padre, eh Y quiero saludar A todas las chicas Que me están escuchando En este momento De Arroba Cep Ecuador También a las chavas De ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman las demás? Era algo de la TAM Todas son Bueno, le pregunto Ya les he dado con la que estaba escribiendo Y le pregunto ¿De dónde son? Y dijo De todo el mundo De todas las partes Somos Somos unidas No tenemos un lugar Somos De Latinoamérica Así es Entonces Para todas ellas Que nos están escuchando Les mando un beso Gracias por seguirme Por supuesto Que me da muchísimo gusto Que estén con nosotros ya Este También conectados Y esta canción Va para ellas Con todo gusto Y bueno Pues hay que ver Que sigue haciendo El señor Cepeda ¿No? ¿Sale? Vale No sé si callar Y ser un hombre muerto De esos que se guardan Las palabras para adentro No sé si callar No sé si nitrar La suerte de Que en el fondo Todo me da igual ¿Y tú de qué vas? Cada vez que siento Que cada vez que salto Vas buscando tu momento ¿Y qué más me da? Apunto uno más La lista de los tontos Que me quieren ver llorar Y con los pies en el suelo Yo también vuelo Vuelo, 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 vuelo Y al aterrizar Estoy un inmortal Eres mala cabana Y vuelvo a despegar Y con los pies en el suelo Yo también vuelo, 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 vuelo Y al aterrizar Estoy un animal Así que corre Porque muerdo por detrás Y creo que soy una leyenda Voy vendiendo de oferta Pa' decirte que te calles Y al salir cierres la puerta ¿Y qué más me da? ¿Y qué da un mar? En la lista de los tontos Que me quieren ver llorar Y con los pies en el suelo Yo también vuelo, 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 vuelo Y al aterrizar Estoy un inmortal Se repara cada mala Y vuelvo a despegar Y con los pies en el suelo Yo también vuelo, 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 vuelo Y al aterrizar Yo también vuelo, 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 vuelo Estoy un inmortal Porque muerdo por detrás Y con los pies en el suelo A veces me arrepiento Y a veces lloro por dentro Y con los pies en el suelo También soy como un niño Yo también vuelo, 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 vuelo Y al aterrizar Soy un inmortal Vienes para acabar Y vuelvo a despegar Y con los pies en el suelo Yo también vuelo, 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 vuelo Y al aterrizar Soy un animal Yo también vuelo, 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 vuelo Me encantó Y hasta sonó el teléfono y todo Sonó el teléfono y todo Fíjate que este Te decía que se me figuraba alguien Y ya entrada la rola así en acción Me acordé de Estopa También en Españoles Sí, sí, sí Sí, claro, en Españoles Sí, claro Sí Me gustó mucho Gracias chicas por la recomendación Pues ahí está Ahí quedó la rola Oye, está mono, ¿eh? Está mono, sí, está mono Velo, velo Oye Velo, qué guapo está Lástima La canción se llama Con los pies en el suelo Con los pies en el suelo Vale, vale Con los pies en el suelo Muy padre, la verdad me gustó Gracias a todas las chavas Que nos escriben y nos escuchan allá Desde lejos, ¿no? De todo el mundo De todo el mundo En todas partes Este programa se ha convertido Muy A un programa internacional, ¿verdad? Más allá de la gente Sí, no más allá Oye, imagínate en los reinos Imagínate en los reinos Están escuchándonos en Guadalajara Imagínate Oye, ¿qué quería Miriam? Nada, nada más Que nos estaba escuchando Que le mandáramos saluditos Ah, ok Así que Saludos también para Miriam Ojalá que te haya gustado La rola, Miriam Y bueno Quien tiene Twitter Por favor sigan a CEP Ecuador Que pues nos hizo el favor De recomendarnos esta rola Y también Sigan a Hashtag Intensas con Arte Que son las chavas Que me escribieron Muchas gracias ¡Vamos a ir a!